Oye lo sué, 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 sué Rico, 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 sabroso Que seiga mi tronqueta, si señor Que seiga mi trompeta esa noche, en San José, Chiapas Si señor La producción es barbicó, solo, solo, solo La mejor canción es el mundo Que seiga mi tronqueta Estas son las cumbias, juega Siempre con su sellazo, sonido chimpa Que venga lo bonito, mi niño, que venga lo bonito Si señor Se llama mi tronqueta Son las cumbias chimpa huepa Oye lo sué, venga ahora bailando sabroso Si señor, señor, señor Que vengan las cumbias chimpa huepa Ahí está por el ingeniero Salud ingeniero Ahí está por el compadre Daniel El ingeniero de audio Ese Daniel Y su sellazo Mañordomía 2020 Santa María Siempre con chimpa Sonido Y su sellazo ¿Por qué nos quieren? Muchos nos odian Muchos nos odian Callejeros Callejeros PSA Siempre haciendo historia Toro Toro El pana El gasper El chato El fer El cucu El chomis El garra El julio Sin cejas El gato El chino El mudo El poque Y todos los dos que nos faltaron No pa' nunca mueren El gato El famoso El gato Y el sellazo De casa Sonido Chimpa Es de la presencia Sonido chimpa Sonido Chimpa Y que vengan los bonitos Que segan las trompetas El famoso Manolo Si señor Ahí está por el famoso Manolo esta noche Los Quinteros Organización Quinteros Esta noche Que agresente Sobe Sobe Entre los cuales Un saludo Para todos mis carnares Barrio de Zambudas Desde la bella Heréndira Para el diablo Talachas Uno y dos Pascual El huicho Isabel Casmin Y todos los que nos faltaron Siempre con sonido chimpa Muchas gracias Que segan las trompetas Oye no Sobe 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 La gente de México De Apar Hidalgo El DJ Barbie El Barbie Sonidero Quintero Sacacete El Pachol El Chicharrón El Pacheco José El Costalito El Ratón Este Adán El Cherrotania Fresas De Pensala El Severino Amando Cato El Piolo El Manny El Lalo Ese Manolo Y su amor La Yose Con mucho Amor Abraz DJ Superoso Apoyando A Sonido Chimpa Si señor Mi compadre DJ Oso Soy 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 Y que salgan las trompetas Y que lleguen los saludos Está al revés ingeniero En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Big Bull Así nos hicimos El Spick y el Güero Ahí están para el Pájaro El Iman afuera El Valle del Tutú El Perky El Tripasurra Ahí están para el Pades El Chidero El Pongoño Chucho El Gamas El Miguel Siempre cumplido de corazón Muchas gracias Sellazo de casa Soy 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 Chuchiqui Estaducion Quintero AKG Tenillo K77 Sanbornamari Hasta Guamantla Este saludito es a Guamantla Para la Mari Si señor Sonidos Chuchiqui Hasta ahí No más No más Caballeros Ajá Alguien Ingeniero Bueno pues seguimos adelante Señoras y señores vood Chris Para la quedar Vamos a岐 No más A岐 Mundo